UTIPEC convoca gran marcha contra el gobierno Petro. Vemos una intención clara de destruir la economía colombiana. En diálogo con Semana, el presidente de la UTIPEC advirtió que el gobierno Petro pretende instaurar un modelo socialista en el país, similar al de Venezuela. La Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia hizo un llamado a los 20.000 afiliados a la organización y a las demás organizaciones sindicales que no están a favor de las medidas del gobierno Petro a marchar el próximo 21 de abril y a exigir que los derechos de los trabajadores sean respetados. De acuerdo con Alejandro Ospina Angarita, presidente de UTIPEC, el gobierno de Gustavo Petro está obsesionado en acabar con todos los sistemas y empresas que funcionan en el país. Además advirtió que quiere dejar sin salud, sin pensión, sin recursos económicos y sin un futuro a los colombianos. Frente a los motivos por los cuales la UTIPEC se declara en oposición al gobierno Petro, la organización hizo mención especial de los escándalos de corrupción, su obsesión por acabar con el sector de los hidrocarburos, la persecución política para quienes no apoyan al mandatario, las medidas económicas, las reformas que buscan acabar con todo lo que funciona en el país y su total desprecio por la Constitución. En diálogo con Semana, Ospina Angarita precisó que desde muy temprano identificaron el grave riesgo que tenía la industria petrolera ante el gobierno de Gustavo Petro. «Nosotros conocíamos las intenciones que él tenía de asfixiar la industria petrolera. Como en efecto, ha venido pasando y como parte de su estrategia más global de transición hacia un modelo del socialismo del siglo XXI», expresó el presidente de la UTIPEC. El dirigente sindical recordó que, desde la primera marcha en septiembre de 2022, han permanecido en las calles alertando al país sobre la existencia de un grave peligro en torno a destruir el sistema económico colombiano. «El sector petrolero y el sector minero energético en general es uno de los elementos más importantes de la economía», resaltó Ospina. En esa línea, detalló que se trata de los mayores aportantes al pisco colombiano, así como generadores de empleo decente y atractores de inversión extranjera directa. Si uno quiere volver a un país socialista, tiene que destruir su economía». Para Ospina, el gobierno petrolero tiene una intención clara de destruir el sistema económico colombiano. Precisamente, es esta pretensión la que asocia con el objetivo de instaurar un modelo socialista en el país. Esa es la principal motivación por la que le decimos a Colombia que tenemos que salir y, como ciudadanos activos y responsables, decirle a este gobierno que rechazamos sus pretensiones y acciones que viene desarrollando en contra de nuestro modelo constitucional, enfatizó. El presidente de la UTIPEC expuso que desde la organización sindical reconocen en el gobierno petro una estrategia concreta y evidente para mitigar hacia un modelo como el venezolano. Acaba de llegar este individuo, Petro, de reunirse con el dictador del país vecino Maduro, a decirnos que hay unas alianzas y acuerdos que, por supuesto, no son energéticas. ¿Cómo le vamos a exportar energía si estamos al borde de un racionamiento? Si a través de la destrucción de la CREC, este gobierno está poniendo en riesgo el sector energético colombiano, dijo Ospina. Arreglo enseguido, recordó cuando el mandatario colombiano dijo ante la ONU que el petróleo era un veneno peor que la coca. ¿Explorarlo al otro lado de la frontera por parte del copetrol, llevándose para allá el empleo, la inversión y las regalías, entonces allá no es veneno? Cuestionó. Ospina Angarita sintetizó que la intención del gobierno es clara y cada vez más evidente. Lo que hay detrás de esto es llevarnos a un modelo como el venezolano. Estamos convencidos de que la iniciativa de este gobierno no es que tengamos una transición energética y que proteger el ambiente es destruir la economía colombiana desde el sector de los hidrocarburos. A su vez, sostuvo que el gobierno tampoco se preocupa por proteger la salud de los colombianos, sino que su intención es quitarle la plata de la salud a los privados para monopolizarla desde el estado, hacer clientela y poder subordinar al país a que ellos se queden atornillados. De hecho, anotó que la salud del 66% de los afiliados a UTIPEC está en riesgo, pues hacen parte de Sanitas y Compensar EPS, que está siendo víctima de la persecución política de este gobierno, ya que no están a favor de sus medias. Otro de los descontentos de la UTIPEC con el gobierno Petro fue el nombramiento de Ángela María Rubledo y Edwin Palma en la junta directiva de Ecopetrol. Por un lado, asegura que Rubledo no tiene ningún conocimiento o experiencia en el sector, y esto afectaría aún más al futuro de los hidrocarburos del país. Rechazamos el nombramiento de Ángela María Rubledo, porque esta señora claramente es una activista anti-fracking y anti-extractivismo. Ponemos al ratón a cuidar el queso. El patrimonio de todos los colombianos, que es la empresa más importante que se llama Ecopetrol, está hoy en grave riesgo por una mala gestión de este señor Roa. Pero ahora ponen en la junta directiva a una persona que odia el petróleo, que odia el fracking. Esto es un despropósito. Es lo mismo que cuando nombraron a una ministra filósofa, si uno quiere destruir algo, pues nombra a la persona menos competente y ahí se va a destruir solita, sentenció Ospinangarita hace mala. Por otro lado, aseguró que el nombramiento de Palma no es más que el pago burocrático por la financiación de los 1.033 millones de pesos que le invirtió a la USO, con Edwin Palma de presidente a la campaña de Petro. La USO utilizó los recursos de los trabajadores de Ecopetrol para financiar a Petro y ahora al presidente les devuelve el favor, comentó. En ese sentido, aseveró que el nombramiento de Edwin Palma corresponde a las 1.033 millones de razones que pagó la organización que él presidía y que creemos hoy sigue dirigiendo detrás del trono del autor presidente, por lo que mencionó que existe un evidente conflicto de interés. «Auguramos decisiones que pueden poner en riesgo la estabilidad y viabilidad de la empresa más importante de los colombianos. ponen al tigre a cuidar la ovejita y eso es muy grave. Ecopetrol no es del presidente ni del gobierno. Nosotros los colombianos somos los verdaderos dueños», apostilló el líder sindical. Gran marcha para el 21 de abril Finalmente Alejandro Espina sentenció que tenemos que exigirle a este gobierno que no siga destruyendo el patrimonio en los colombianos. Por esta razón se convocó a una gran movilización para el próximo 21 de abril, en la que participarán 40 sindicatos afiliados a la UTIPEC. La cita será en el Parque Nacional en Bogotá a las 10 de la mañana. El recorrido irá hasta la Plaza de Bolívar. Asimismo, también habrá marchas en otras regiones del país donde los afiliados a la organización sindical anunciaron su apoyo. «Vamos a seguir luchando incansablemente porque no perdamos nuestro país. Nosotros no queremos ver a nuestros hijos en los semáforos de quien sabe que país, dedicados a la mendicidad, como muchos venezolanos que nos conmueve el alma hoy ver en esa condición porque perdieron el país que tenían a causa de un régimen como el que quieren implantarnos en Colombia», concluyó Spirangarita en Diálogo con Semana. ¡Gracias!